Y como siempre Mi sentimiento inconfundible Mónica Alejandra Presentando mi orquesta Tu dulzura musical Como tenía que ser Si hubieras sabido Que tu nunca me querías Si hubieras sabido Que nunca me amarías Solo migajas de tu amor Me entregabas Tristez y dolor A tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor Porque eres malo Quisiera acabar con esta historia Tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor Porque eres malo Quisiera acabar con esta historia Tan amarga Que se vaya Que se vaya Que se vaya Y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya Que se vaya Y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó, que a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó, que a mi cariño destrozó No sé por qué, por qué me enamoré de ti No sé por qué me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré de ti Creí que era sincero, sincero con mi cariño Y creí que era sincero, sincero con mi cariño Me engañaste, me humillaste, te burlaste de mi amor Me engañaste, te burlaste de mi amor Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre ti Ahora ya no somos nada entre ti y yo DJ Episoniza Y ya no somos nada, nada entre ti y yo Nada, nada, nada Y ya no somos nada Y ya no somos nada, 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 nada Oiga señora una cerveza, otra cerveza para mi hermana Oiga señora una cerveza, otra cerveza para mi hermana Quiero tomar de ti y yo Quiero tomar de sentimiento por ese amor que a mí me mata Y ya no somos nada Si tanto tienes, pues tanto vale Si tanto tienes, pues tanto vale Si nada tienes, no vales nada Si tanto tienes, pues tanto vale Si nada tienes, no vales nada Esta es la pena que a mí me mata Si nada tengo, pues nada valgo Esta es la pena que a mí me mata Si nada tengo, pues nada valgo Algo Me grito negro del alma, porque no quieres que suelta Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte En aquella cordillera, que debe dejar mi recuerdo En aquella cordillera, que debe dejar mi recuerdo Nueve lindas florecitas, en ella entrarán mi nombre Nueve lindas florecitas, en ella entrarán margaritas En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos equipos emigrantos Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos equipos emigrantos Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos equipos emigrantos 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 Maldito lapicero Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos equipos emigrantos Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos equipos emigrantos Maldito lapicero, maldito papel Vamos a bailar la macarena ecuatoriana Un, dos, un, dos, un, dos Vamos a bailar Todo el mundo Con las palmitas arriba Vamos a bailar Desde los quince Hasta los sesenta Oyendo todo lo que Dios Que ha dado mujer Sabroso Sí, 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 sí Un, dos, un, dos, un, dos Y esta es la macarena ecuatoriana ¡Sigo! ¡Sigo! Ay, 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 ay Ahora sí, todo va a rascar, la cabeza, las manos, los pies, de lo que sabemos. ¡Ey! 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 ¡Ahora sí! Rasca bonito, estoy tocando guambrita, rasca bonito, bailarás mi negrita. Rasca bonito, estoy tocando guambrita, rasca bonito, bailarás mi negrita. Y esto sí, ¡rascando, rascando! ¡Vamos! Desde que yo te conocí, mi guambrita, mi corazón yo te entregué, mi chonlita. Desde que nunca existí, mi guambrita, nunca es un guitu, mi curcán, guambrita. Rasca bonito, estoy tocando guambrita, rasca bonito, bailarás mi negrita. Rasca bonito, estoy tocando guambrita, rasca bonito, bailarás mi negrita. ¡Ey! Y esto, ¡rascarás en la bonita! Y esto para todos los guayacos. Para todos los niños, ¡nos que rasque! ¡A ver, rasque! ¡Vámosle! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Qué rico! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Qué rico! En el otro lado del río suspiraba un picaflor Y en el suspiro decía en dónde estará mi amor Y en el suspiro decía en dónde estará mi amor ¡Huepa! 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 Arbolito deshojado ¿Qué sombra puedes hacer? Arbolito deshojado ¿Qué sombra puedes hacer? Corazón tan ocupado ¿Qué amor puedes ofrecer? Corazón tan ocupado ¿Qué amor puedes ofrecer? ¡Huepa! 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 Y vuelve otra vez Con más sabor Y arrasando con todo Tu grupo ideal Star Band En nuestro volumen uno Internacional Oyeron bien Los originales Siempre parante por Así Yo planté una rosa roja Yo planté una rosa roja En el patio de tu casa En el patio de tu casa La rosa está floreciendo La rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo Y mi amor se está creciendo Y abra paso Abra paso Que ya llegamos Para los que no saben Ya estamos aquí ¡Huepa! ¡Huepa! Así Así Sí Sigo bailando Pato Arias Sí, mirad aquí ¿Qué dijo? ¿Qué? ¡Huepa! Qué rica chicha, mi hija ¡Ah, sí! Grandes recuerdos Que hacen historia Un sentimiento hecho canción Pobrecita, pobre soy Y los rayos del sol Pobrecita, pobre soy Pobrecita, pobre soy La pobreza no es especial La pobreza no es especial Yo te quiero me arreglar Yo te quiero me arreglar Grande recuerdos La música que nunca muere Y tú tienes la vital Y tú tienes la vital Y yo tengo pantalón Y yo tengo pantalón Corazón de boya Corazón de boya Así Pobrecita, pobre soy La pobreza no es herencia Y en el cielo mi heredad En el cielo tengo padre En el cielo tengo madre Ese me dejo tejer Así Así con los rayos del sol Así Y en el cielo tengo padre Y en el cielo tengo madre Elio el bien dejo tejer 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 Sentimiento y amor Desde Cayambe Para el mundo entero Está mezclando DJ Edición Misa Desde sucumbíos, Ecuador Anacobayetija, caráxame Anacobayetija, caráxame Anacobayetija, caráxame Anacobayetija, caráxame Anacobayetija, caráxame Anacobayetija, caráxame Xero fachalina, caráxame Lolita Echeverría, condenada de éxito Reposo Colorado, caray a mí y esto va para todas las suegras con la malita arriba vamos a abrigarnos en esta noche vamos bailando, gozando que aquí está la primerísima con la malita arriba 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 Gracias por ver el video. 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 Bésame. Y acaré... que estoy... y... 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 y...